Hola mis amores, como están el día de hoy de nuevo aquí grabándoles otro videito más y en esta ocasión traigo esta petición que me... es este video que me han pedido tanto tanto me han pedido, muchas veces me han pedido ya en Facebook, en Instagram, aquí en Youtube que les diga como hago mi ceja, la verdad mucha gente se burla de mi ceja, me dicen la cejona que que fea ceja tengo, y así, pero pues es mi gusto, cada quien tenemos nuestros gustos gracias a las personas que les gusta mi ceja, gracias, gracias, gracias de verdad eso sí, son más likes y uno o dos dislikes, pero bueno, vamos a empezar si quieres ver como hago mis cejas, quédate viendo el video bueno chicas, yo nada más utilizo dos cosas para hacer mi ceja y la primera cosa que yo utilizo, y estoy enamorada chicas, la verdad ya se los había dicho en otro video estoy súper enamorada, creo que en el video de mis favoritos, que aquí les voy a dejar el link por si no han pasado a verlo estoy súper enamorada amigas, no me arrepiento, es la verdad lo más maravilloso para la ceja que he podido encontrar y que yo sé que voy a encontrar, y es esta pomada de Anastasia Beverly Hills y es la que yo utilizo para mi ceja, tengo un video viejito, cuando recién empecé de cómo hacía mi ceja, pero ahorita está remasterizado a no se crean, está pues nuevo, verdad, mi nueva versión, ya que ya no utilizo aquello y yo la estoy usando en el color dark brown la brocha que yo utilizo para hacer mi ceja, y que también me encanta es la E02, de Flower, de Flower, aquí está y es esta me encanta, es una brocha súper precisa me fascina, la verdad, me encantó y pues bueno vamos a vamos a empezar y bueno, como yo hago mi ceja, es así yo voy a tomar pues la pomadita con la con la brocha y yo lo primero que hago ya todas sabemos de lo de aquí que lo de aquí y que lo de aquí y pues sí yo la verdad alargo más mi ceja y pues vamos a empezar lo que yo hago es que primero siempre dibujo una línea y la curveo hacia abajo hacia el largo que más o menos yo quiero vuelvo a guardar pomada yo soy bien no es que sea sangrona pero tómense su tiempo la verdad yo soy bien arrebatada y eso me choca porque siempre sale mal todo pero bueno ahora voy a estar tomando mi brochita y voy a estar trazando una línea también arriba espero estén viendo bien y cuando estoy en este punto la volteo y la giro hacia abajo así dibujando mi ceja como yo la quiero y luego tomo un poquito más producto no tanto no vayan a exagerar y relleno los huequitos relleno los huequitos que que me faltan así sorry me estén viendo bien relleno los huequitos que me faltan y luego ya con el mismo ya con la misma brocha sin producto empujo nada más para arriba lo que tracé lo que tracé la línea que tracé el mismo producto que tengo aquí abajo así y listo así es como lo hago ahora lo que yo hago amigas es que tomo una brochita así entonces tomo poquito producto que yo siempre utilizo este de Covergirl Ready Set Gorgeous y es un poquito más blanco que el tono de mi piel obvio super hiper blanco como 10 tonos y yo tomo con la brocha y trazo una y trato de limpiar la ceja trazando una línea por debajo así para que el trabajo pues se vea más limpio ya que hice esto ahora con la misma brochita voy a estar usando voy a estar usando el corrector que uso para mis ojeras que es este que ya se me acabó y tengo que comprar otro que es de Instant Age Rewind que yo lo utilizo en el tono Light Pale entonces yo lo que hago pues es que le doy vuelta alcanzo a agarrar producto porque ya ni tiene el pobre así y con ese pinto lo que viene siendo arriba de mi ceja nomás agarro mi Beauty Blender y empiezo a difuminar eso para que pues se pierda poco más el color obvio y así chicas y pues uno dos tres y voilà así es como creo mis cejas espero y que les haya gustado espero y que les haya ayudado un poco aunque sea de pues si en algo y pues si chicas así es como yo creo mi ceja creo como como yo pinto mi ceja a mi la verdad mi ceja si me gusta porque pues de otro modo pues no la usaría verdad a muchos no que se los respeto cada quien tenemos diferentes gustos y pues este es el mio no se si más adelante le cambio yo no se no creo siempre la uso o si y pues si me gusta mucho y pues si chicas esto fue todo por hoy espero y les haya gustado este pequeño video las quiero mucho les mando un beso y nos vemos en el próximo video adios adios